Dios, voy a ponerme esto, que madre mía, que pelos. Alerta, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a contar todo lo que pasó este fin de semana pasado en la D23, en la Expo de Disney, donde presentaron muchos de sus grandes proyectos de cara a los próximos años. Producciones originales de Disney, versiones live action, la plataforma Disney Plus, que lo va a petar, Marvel, Star Wars, muchas, muchas cosas, muchos anuncios, los cuales voy a intentar resumir todos de manera muy rapidita, muy picadita, al grano, ¿vale? Para que no se haga esto, pues, súper largo. Y nada más, solo deciros que cojáis vuestro boli y vuestra libreta y toméis nota. El primer día fue todo para la plataforma Disney Plus, la cual tiene una pintaca brutal, de la que poco a poco vamos a viendo más cosas a cuenta gota. Si es que mientras esperamos a ver si confirman su salida en Europa, lo que sí se sabe es que sus capítulos se estrenarán semanalmente y que va a contar con un extensísimo catálogo. La primera de ellas, con la cual empezaba esta Expo, era High School Musical, The Musical, The Series. Vamos, una serie musical basada en las películas de High School Musical que probablemente recuerde muchísimo a Glee. Phineas y Ferb tendrán una nueva película en exclusiva para esta plataforma. La mítica serie 2001, Liz McGuire, volverá a Disney Plus y contará cómo no podía ser de otra manera con Hillary Duff. El personaje de Toy Story 4 tendrá su propia serie llamada Forky Aska Question. Por su parte, la franquicia Monstruos S.A. también tendrá un spin-off en forma de serie en esta Disney Plus llamada Monsters at Work. La plataforma también contará con una especie de serie documental llamada The World According to Jeff Goldblum. Una mirada al mundo a través de los excéntricos ojos de Jeff Goldblum. La dama y el vagabundo también tendrán versión live action, pero se estrenará directamente en esta plataforma. Los hijos de Papá Noel también tienen cabida aquí. Con Noel, una película para navidades, con Anna Kendrick y Bill Hader. Venga, sí, vamos ya con Marvel, que sé que lo estáis deseando. Y es que sí, las series de la fase 4 volvieron a estar presentes. Como la serie animada What If, la cual tendrá un capítulo por cada película del UCM. La serie de Falcon and the Winter Soldier. Wandavision, de la cual vamos a viendo un poco más a cuenta gotas, como que está ambientada entre los años 50 y 60 y será una mezcla de sitcom y acción épica. Vaya locura. Y además anunciaron tres nuevas series para esta nueva fase 4, que son She-Hulk, Moon Knight y Ms. Marvel. Y de hype a hype y tiro porque me toca, y vamos con las series de Star Wars. La cual supimos un poco más de la séptima temporada de The Clone Wars. Se presentaron ante la sociedad las series de Cassian Andor, centrada en el personaje de Rock One, que volverá a contar con Diego Luna o Alan Tudyk. Así como también se presentó y se confirmó la serie de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor. Y por fin, ahora sí, pudimos ver un tráiler de la esperadísima The Mandalorian. Flipa, flipa con Disney+. Flipa con Disney+. Madre mía lo que va a dar que hablar. Madre mía el primer día de esta expo de Disney. Vamos con el segundo día. El segundo día fue para las películas. De la cual supimos que Disney está trabajando en una nueva película original de animación llamada Raya and the Last Dragon. Pudimos ver por primera vez a Emma Stone como Cruella de Bill. Se presentó Jungle Cruise con Dwayne Johnson y Emily Blunt. Pudimos volver a ver a Angelina Jolie como Maléfica en Maléfica 2. Así como los asistentes también pudieron ver otro adelanto de Mulan. Pudimos ver un nuevo póster de Frozen 2. Y supimos que la película tratará de responder a la pregunta de ¿Por qué Elsa tiene poderes? Por parte de Pixar Animation Studios tuvimos un poco más de información y unas imágenes sobre su nueva película Soul. De la que sus creadores nos pudieron contar que el principal personaje de la película es un profesor de música de instituto que se dedica a tocar el jazz en su tiempo libre. Desafortunadamente la vida le ha estado retrasando para conseguir su gran oportunidad y tocar en el club en el que sueña entrar. Veremos si lo consigue, lo que queda claro es que a primera vista recuerda bastante a del revés. Preparad los pañuelos. La otra película que enseñó Pixar fue Onward, de la cual los asistentes tuvieron el placer de poder ver 8 minutacos. Onward es una aventura fantástica y musical protagonizada por Chris Pratt y Tom Holland. Star Wars volvió a sorprender con el episodio 9 de Rise of Skywalker, el cual presentó un teaser póster y los asistentes pudieron ver un avance, el cual ahora ha sido revelado al público y permitidme que os diga que es una locura. Y vamos a acabar con el UCM Marvel y Kevin Feige, que volvió a salir al escenario para presentar Black Panther 2, que se estrenará el 6 de mayo de 2022. Pudimos ver el casting final y trajes de The Eternals y se hizo oficial el fichaje de Keith Harrington como Black Knight. Además la próxima película de Marvel Studios, Black Widow, también estuvo presente y otra vez los asistentes fueron unos privilegiados al poder ver un exclusivo avance. Y ya fuera del escenario, Kevin Feige y Tom Holland tuvieron tiempo para hacer unas declaraciones sobre el tremendo caso de Spider-Man y Sony. Y para aquellos que aún tuvieran esperanza, siento decirles que básicamente dijeron que Spider-Man y el UCM fue bonito mientras duró. Muchos os habéis dado cuenta que entre estos anuncios no contaban ninguno de su acuerdo con Fox. Y es que precisamente dijeron que todavía no están preparados para hablar de ellos. Vamos, que todavía hay gestiones de por medio. ¡Uf! Madre mía lo que ha dado este fin de semana, ¿eh? Madre mía lo que ha dado este fin de semana. Nada, dos días y vaya tela, vaya tela. Me he quedado sin tinta en el boli apuntando. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis informado de todos los anuncios que se dieron este fin de semana. Y ya sabéis, dejad un bien bonito like si os ha gustado el vídeo. Comentad, comentad qué anuncios os parecen más hype antes de todos estos. Y ya que estáis por ahí, suscribíos para estar alerta de todas las novedades en cuanto a cine y series se refiere. Yo soy Pau y por hoy ya me despido, que os ha dado bastante la turra, ¿eh? Vale, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!